Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otra edición más de El Chapucero de Televisión en vivo y a todo color transmitido desde Villahermosa, Tabasco. Ojalá se encuentren muy pero muy bien el día de hoy, Mauricio Rodríguez, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el misilazo que salió el día de hoy? Hoy estamos en campaña Nacho, la verdad es que no descansamos el fin de semana, este asunto de Oaxaca que qué bárbaro, cómo caminó todo este pues enfrentamiento, esta provocación de los priistas que quisieron utilizar contra Andrés Manuel, también lo de Pegelix hoy por la mañana, lo de Slim por la tarde, ya estamos en campaña. Ah, y la columna de Salvador García Soto y el ultimátum a José Antonio Meade, para donde quieras voltear, tenemos noticias, así que hay mucho de qué platicar Chapuceros, gracias por acompañarnos. Así es, quédense, va a estar muy bueno el programa, da rápidamente el primer superchat del bot, como siempre, muy pero muy fiel a sus causas priistas. Mid 2018, miedo o mid chapucero, tu bora, ¿tu qué? Chapucero, tu borazón, tu corazón, no sé, no sé, no sé, bueno, pues este, no te entendí realmente nada del bot, bueno, pues al final sí fue algo muy, 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 fue un fin de semana muy, 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 muy movido, ayer también hice una transmisión en la noche, saqué los nuevos spots de miedo, Ah, cómo no. De la nueva, la nueva campaña de miedo que ya trae, va a lanzar el PRI y este, José Antonio Meade, y obviamente hoy también, realmente nos desayunamos, estamos esperando la bomba atómica, ¿no?, agendada a partir desde el viernes, ¿no?, que dijo Pegelix que iba a haber un super mega bomba misil que iban a vincular a López Obrador con el narco, esto y lo otro, y que la, el final fue una chinampina. Pero bueno, antes de arrancar, vamos a pasar un poco de lista, ¿cómo la ves a los que están aquí en el chat? Rápidamente, Eduardo G., saludos a Roberto Tellez, a Cacagoto, a Luis Rivera, a Roberto Tellez, a Anareli Espinosa, también a Pache Libre, a Eduardo Hurtado, a Francisco Javier Durán, a Óscar Galeto, a Francisco, allá, Alan Ortiz, a Agustín García, a este, Samuel García Pérez, a Escorpión, señor comunista, también a Rock Radioactivo, a David Oviedo, a Jorge Rafael Herrera Urias, ¿no?, que bueno, ya estuvo enloqueciendo a David Páramo, también estuvo en el Chapo Debate, hoy no ha habido desafortunadamente novedades, se hicieron güeyes, en particular cayó de hacha, a Sexta Raza Coradi, a Blanca González Castañón, también saludos a Francisco Javier Don, allá, a Soy México, a Felipe Calderón Hinojosa, que seguramente anda con unos drinks, a Iblen Colindrés, Pavel Ramírez Barrera, y bueno, en general, a Johanna Blanca González, a Eric Martínez, y a todos los demás que están en este canal, también, obviamente, en el Chapucero Today, y, obviamente, en la página de Facebook del Chapucero, y también en el Periscope, a través del Twitter, de que nos están viendo igual en esta transmisión en vivo. Así es, Nacho, pues, el tema del día, la llegada de Carlos Slim al escenario electoral, a quien habían propuesto algunos para que fuera el presidente de este país, ¿te acuerdas? que se armó una campañita donde decían, no, no, pues, si Carlos Slim sería un gran presidente, bueno, hoy salió, híjole, es que lo veía, y lo que decía, Nacho, y salió como a recordarnos, señores mexicanos, yo soy dueño de este país, tengo tanto dinero que ya lo estoy comprando todo, y me lo voy a comer yo, todo yo solito, increíble todo lo que dijo Carlos Slim hoy, con la tranquilidad, también, de un señor ya de avanzada edad, porque ya se ve que ya los años le están pegando, que ya se siente más allá del bien y del mal, y yo te apuesto, Nacho, que si tú llegas y le dices ahorita, y le preguntas, oiga, señor Carlos Slim, ¿cuánto dinero tiene? Te va a decir un chingo, la verdad, no sé, porque también lo sentí desinformado, y salió a dar este posicionamiento, pero ya el señor ya nada más tiene que decir lo que tenía que decir, que era su mensaje político. Sí, la verdad es que, este, fue una muy, muy, muy compleja, este, polémica, y este, la verdad es que, hasta preocupante, ¿no? Lo que dijo Carlos Slim, salió a defender el nuevo aeropuerto, sabió hablar de las Afores en el nuevo aeropuerto, también señaló que tiene miedo que López Obrador pueda cancelar el nuevo aeropuerto, en fin, hizo varias declaraciones, realmente, pues, como viste, me hizo sorprendente, tal vez tenga mucha edad, pero tiene muchísimo dinero también, y finalmente, es un hombre muy poderoso. Pero además demuestra cómo se ha manejado, ahorita que vayamos centrándole al tema, es que, no, es que es impresionante, es impresionante, el señor está en todos lados, en cada paso del proceso, ahí está Carlos Slim. Sí, la verdad es que, pues, vamos a escuchar un poco de lo que dijo el día de hoy Carlos Slim, ¿no? Aquí tengo algunos videos, este, entrada, obviamente, lo más importante es que salió a defender el nuevo aeropuerto, incluso parece que la conferencia fue para eso, ¿tú la viste toda, Mauricio? ¿Fue para así? La vi casi toda, sí, fue para eso. Fue para defender. Fue para hablar del nuevo aeropuerto y la importancia del aeropuerto, de seguir adelante con él, todas las bondades de seguir adelante, y, pues, ahí entró en el tema del financiamiento, en la sesión de preguntas y respuestas, aunque él también dio una explicación muy breve sobre las Afores, o sea, básicamente fue para decir lo de el aeropuerto y dar, pues, no sé, supongo que tranquilidad por las Afores. Y, bueno, entonces, finalmente, esto fue una conferencia exprofeso para eso, que, obviamente, es un tema de campaña. Vamos a escucharlo primero, cuando habló Carlos Slim sobre el aeropuerto, y habló sobre, pues, el tema de las inversiones. Es una larga, pero, bueno, hay extractos importantes. Vamos a escucharlos. El proyecto, yo creo que es suspender el crecimiento del país. No, no, yo soy optimista. Yo veo tantas cosas buenas, tantas cosas favorables, que no se trata de ver comprar un coche más barato que otro, o comprar algo más barato, o que sea un gasto. Es un proyecto trascendente. Ahora, si hay problemas de honestidad, que se castigue, que se busque, son dos problemas diferentes. Ahora, que sea aquel más práctico, mejor solución, no creo, aunque gente conocedora lo planteé. Que se pueda hacer más barato, pues sí, es un parcha que ya hay. Pero yo creo que México necesita un proyecto de estas características, de esta dimensión y que, pues, no sólo para los efectos directos que va a tener, sino para la trascendencia del proyecto. O sea, todo lo que va a pasar alrededor es hacer una inversión en un lugar, ¿sí? Hacer una inversión en un lugar donde ya viven 5 millones de personas, en un nivel sin empleo cerca de donde, en su ciudad, sino que tienen que moverse a otros lados, y en condiciones que no son aceptables para el país. Y bueno, esa fue la primera parte, defendiendo literalmente el nuevo aeropuerto, ¿no? De señalando que, pues, es una inversión muy importante. En este tema también habló parte de cómo fue, bueno, no cómo fue, sino de todo el proceso de adjudicación. Y la primera parte, o el primer comentario cínico, así, pero con letras grandotas, es donde dice, no, pues, miren, mis empresas constructoras, tenemos códigos de ética y no nos prestamos a ningún acto de corrupción. No lo duden, porque no, todo ha sido manejado con honestidad y no puede ser. Sí. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo compró Telmex, no? ¿Cómo te atreves a decirnos eso? Carlos, ese es el primer comentario cínico de la entrevista que vio, que son como, de la conferencia, que son, casi son cuarenta y cinco minutos, más o menos. No, una hora y cacho, ¿no? Ah, pues, yo vi los últimos cuarenta y cinco minutos. Sí. Bueno, también habló sobre, este, la posición de López Obrador, obviamente, de cancelar, que quiere, obviamente, Obrador, que sea en un aeropuerto. Y empezó a sacar una palabra clave. Las que les dije ayer, se dio la transmisión en vivo, la palabra clave es miedo. Miedo. Esta es la palabra que quieren meter, obviamente, en el subconsciente. Que López Obrador es igual al miedo. Yo, 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 perdón. Y Carlos Slim, pues, también reforzó la palabra clave. Dice que, que le da miedo. ¿Cómo le da miedo, Mauricio, que López Obrador cancele el nuevo aeropuerto? Pues, me preocuparía y me daría miedo por, por todo lo más que siga, porque si ese va a ser el criterio, yo creo que va a ser un criterio equivocado de inversión. Hay el riesgo de que se equivoquen, tomando pocos factores en las decisiones. Ahora, te vamos a escuchar. Me preocuparía y me daría miedo por... Me daría miedo. Me preocuparía y me daría miedo por, por todo lo... Me daría, ¿tú crees que a Slim le daría miedo algo? Nada. Algo, bueno, le da miedo a la muerte, obviamente, ¿no? Bueno, eso es natural, pero, aparte de eso, algo aquí en... No más que siga. Realmente... Que tenga que ver con la política, economía, dinero, no, te digo, ya yo vi un Carlos Slim que claramente se ve que ya está más allá del bien y del mal. Ya una persona abstraída de la realidad en la que todos vivimos, así lo vi, porque para llegar a la conferencia así como llegó, es porque el señor ya... Pues ya está afuera, sus hijos son los que están manejando las cosas, esa también es la realidad. No, la verdad es que, pues, pues así, de todos modos, Mauricio, aún así parecería que al margen de que esté o no metido, o sea, esté o no informado, pero veo cuando maneja estas palabras, este juego de palabras, también me doy cuenta que esto sí lo estudió. O sea, como que sabes que tienes que defender, no solo el aeropuerto, sino cuando ataques a Obrador, tienes que sacar la palabra clave de la campaña. Miedo, miedo, es la que hay que empezar a relacionar con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, él sale, es que, tengo miedo. Ah, como si fuera un spot, Mauricio, ahí va a salir el spot, hasta Slim tiene miedo de Andrés Manuel López Obrador. Las ocho colunas de mañana. Sí, tampoco es el mejor vocero, ¿no? Es como también cuando quieres usar a Fox para hablar de honestidad y de compromiso por México, pues no, tampoco es el mejor vocero Carlos Slim. Ante la opinión general, digo, será, y yo supongo que así lo están utilizando, ante el grupo empresarial, ante los inversionistas del país, porque también él, con todas sus empresas, grandes empresas, tiene una serie de proveedores, tiene una serie de empresas a las cuales también le da diferentes, intercambian servicios, y mucha gente depende de sus grandes compañías. Empresas cada vez más pequeñas dependen de esta cadena de producción, y ese es el grado y el nivel de influencia empresarial de Carlos Slim. Eso también no hay que obviarlo, y por eso también es que él sale a dar este mensaje por todo lo que está detrás de él, porque si dice Telmex, ¿sabes qué? A ti no te voy a comprar porque tú apoyas a Andrés Manuel. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Pues apoyar a los que les diga, ya sea a Anaya o a Mil. Y así es, así es como va a ejercer el poder en esta parte de Carlos Slim. Es el mensaje también que manda el día de hoy a este sector. Bueno, también, finalmente, habló sobre López Obrador y sobre el tema del aeropuerto, ¿no? Ya se empezó a meter sobre este tema. Y bueno, finalmente habló también sobre convencerlo a Obrador de que haga el aeropuerto o no haga el aeropuerto. Y eso fue lo que dijo también Slim sobre estos temas. Convencerlo ahorita no. No, ahorita no tienen por qué meterse. Ahorita son candidatos. Que hagan sus estudios. Esta es una decisión que se tomó hace cinco años, o seis, no sé cuántos. Es más, el presidente Fox había decidido y allá estaba tomada la decisión desde el gobierno del presidente Fox. Había que haber discutido cuando estaba en proceso. Y ahorita no veo qué se discute. Y lo único que yo, analizando el proyecto, concluí, es de que tienen que analizarla más cuidadosamente, más a fondo, con todas sus consecuencias, sus efectos nacionales en la Ciudad de México. Esto es un paradigma de detonador del desarrollo fantástico. ¿Usted cree que no se ha elegido un doctor? No sé, no sé eso yo, no depende de mí. Bueno, pues ahí dijo que finalmente no le toca a él convencer a López Obrador de que siga el aeropuerto. Pero incluso el aeropuerto lo comparó con el canal de Panamá, lo cual es absurdo. Sí, no tiene nada que ver peras con manzanas. Pero fíjate que ahí está el proyecto que sí podrías comparar con el plan Puebla-Panamá, que ya propuso Andrés Manuel y que sería todavía un mayor detonante que el aeropuerto que él está tratando de defender. Tratando porque no hizo tampoco un buen trabajo, que es el tren transísmico, ¿no? Todo el mundo está ahorita, ellos, hablando de este aeropuerto y el gran desarrollo que va a generar, pero nadie habla del tren transísmico que va a generar 10 o 20 o hasta 40 veces más lo que va a generar un aeropuerto en una ciudad. Porque estamos hablando de un comercio internacional, regional, que va a tener afectación en 4 o 5 estados de la república, cuando menos, y que evidentemente va a ser el detonante del desarrollo en toda la zona sur del país. ¡En toda la zona sur! No un solo aeropuerto. Y luego también empieza a decir, ¡ay, es que en Asia están los grandes aeropuertos, los chinos, y también en el mundo árabe, en estos países petroleros! Sí, pero primero están las ciudades, grandes ciudades de primer nivel, que todavía no tiene, la Ciudad de México desafortunadamente no tiene ese nivel de país industrializado, y ya que tengas una gran ciudad, le pones un gran aeropuerto. O sea, primero lo primero. Nos hizo primero el aeropuerto y luego lo demás. Entonces, también es una serie de explicaciones de Carlos Slim que, te digo, yo lo sentí abstraído en la realidad, así lo vi, así yo lo vi en la conferencia de prensa. Y bueno, todavía viene lo mejor, Mauricio, porque Carlos Slim empezó a hablar del financiamiento. O sea, ya dicen, bueno, ¿por qué defiende el nuevo aeropuerto? O es que estamos metidos. Hay gradas en Greve, empresa del Grupo Carso, en el diseño, la construcción y el mantenimiento del nuevo aeropuerto. Y le preguntaron, bueno, ¿y ese dinero es tuyo, Slim? Y él, ¿qué crees que contestó, Mauricio? No, pues... ¡Que no! Sí, no. Nada del dinero que está invirtiendo Slim es realmente dinero de Slim. Es dinero de las Afores, de Imbursa, de las pensiones, de trabajadores, de Telmex. Incluso de una manera muy cínica, dice, no, nosotros no metimos nada. Hasta donde yo sé, nada de nada de nada de nada. Ahorita, antes del video, gracias a Vaseyona por tu super chat. Gracias. Nada, dijo, nada, nada metimos. Nosotros de manera personal. ¿Familia o dinero personal y cuánto fue dinero de inversionistas? Cero. Bueno, no cero, creo que le exageré porque creo que directamente cero. ¿Sí? Ok. Pero metió dinero la CIFORE, metió dinero el fondo de pensiones de las empresas, de Telmex, de otras. Metió dinero las sociedades de inversión, metió dinero las de inversión de acciones y de las de renta fija. Y seguros metió para cubrir a sus pensionados, a sus seguros. Entonces, indirectamente, sí, directamente de que las personas, yo creo que nadie metió, ninguno de nosotros, personalmente. Ok. Y van a especificar cuánto fue de cada fuente, o sea, cuánto fue de la FORE, cuánto fue de… Pues yo creo, no sé si es obligación, a la FORE de la bancaria se le dice. No es obligación. Al público, dices tú. Sí. ¿Por qué? Para que los que tienen su dinero en la FORE en bursa, saben cuánto. No lo saben, tienen su cartera. Pero van a saber cuánto metieron directamente en el aeropuerto. Bueno, pues conocen sus carteras. Según yo, no es público. ¿No es pública la cartera? No, no es público. Ah, por cierto. No hay mucho detalle. Entonces, no lo van a hacer público. Pues si alguien habla y pregunta, a lo mejor, pero como va a ser tú la que pregunte. Ok. Y llaman por… A ver, pero digamos que a nivel de valor total, es poco. Ok. O sea, no es que metas el 15%, el 30%, el 10%. Ok. Y llama la atención que no había más interés de los otros A FORE. O sea, como puedes ver, en otras Fibraes ha habido más interés de parte de otros A FORE privados de México. O sea, ¿por qué los otros A FORE no invirtieron? O sea, ¿hay algo que usted sabe que ellos no saben? Pues yo sé que da 10%. Bueno, la decisión no la tomé yo, la tomó aquí en bursa, ¿eh? Primero da 10%, de tasa real, no de tasa nominal, es tasa real. Y segundo, está garantizada… Con los tuas. Con los tuas. O sea, que el dinero, básicamente, del gobierno le da 10% a Carlos Lid. Pero bueno, lo importante es esto. Pero viste cómo está… O sea, está medio enterado. Sí, bueno, es que tiene muchos negocios, más o menos, en todo el mundo. No, ya no se encarga de eso. Ya él llega y se despierta a las 11 de la mañana, ve nada más seguramente ahí el Wall Street Journal y se pone a ver qué hace. Ya no lo veo que haga mucho usted tan metido en esto. Hace política, genera influencia y le dice al chamaco, mira, ya están acá estos, vente acá, ya vamos a invertir. Pero aún así, es sorprendente de entrada que, uno, que el hombre más rico de México no haya metido ningún peso al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Si no están, las inversiones son de las Afores de Imbursa y de las pensiones de Telmex, del Fondo de Pensiones de Telmex. Ese es el dinero que utilizó Carlos Lid para meterle al nuevo aeropuerto. Así que, si hay alguna pérdida, pues la pérdida son de los trabajadores de Telmex y, obviamente, de los que tienen sus cuentas o sus Afores en Imbursa. Entonces, y la pregunta es, ¿y la utilidad? La utilidad no se va a quedar para los trabajadores de Telmex. No, claro. Es para Slim, pero si la pérdida va para los trabajadores, eso sí. Eso. Si se pierde el dinero es de ellos. Finalmente, ese es el manejo, ¿no? El manejo financiero de este tema, de manera muy poco ética. Mira, es que aquí es donde yo dije, no, 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 no puede ser. Este es el reflejo del México que queremos cambiar. Como dices tú, todo parte del dinero de las Afores. Ni siquiera es su dinero. Bueno, con ese dinero, él está comprando estos bonos primero y luego compró la Fibrae, que le da derecho a acciones a una posterior privatización que ya está contemplada. Ojo, o sea, ahí van a venir también ganancias no solo por el TUA, sino va a ser ya en acciones y van a tener espacio en el Consejo de Administración. Bueno, todo inicia con eso, pero además se pone a licitar y le dice el gobierno federal, oye, mira, necesitamos constructores mexicanos porque también así tienen que ser por ley y necesitamos traer constructores extranjeros porque necesitamos que tengan experiencia en otros aeropuertos. Bueno, él armó un consorcio con varias empresas y metió su constructora mexicana y su constructora extranjera. Metió las dos en ese mismo consorcio. Entonces, va, está metiendo el dinero en las pensiones, se está autopagando en la construcción y además se va a llevar la ganancia ya a futuro en operación del aeropuerto. Todo el bendito pastel, todo, o sea, nada más le falta poner bienvenidos al aeropuerto internacional Carlos Slim, ¿no? Ya nada más le falta eso. Es el colmo. Es increíble. Y aparte el negocio, sin su dinero. Sin su dinero, así es. Es dinero de las Afores. No es suyo. Sí, es increíble. No, es que fue obscena la conferencia de prensa de Carlos Slim. Y bueno, obviamente el principal olido López Obrador salió a responder y dijo varias declaraciones. También. Entre ellas, señaló López Obrador, que mandaron a Slim, Peña Nieto, mandó finalmente a hablar mal del aeropuerto, a desvirtuarlo, ¿no? Siendo este un tema de campaña. También lo están utilizando, lo están utilizando para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento, pero no les va a funcionar. La gente ya decidió de que no va a haber corrupción en México. Ya la gente decidió acabar con el bandidaje oficial. ¿Lo está utilizando el gobierno? ¿El gobierno está utilizando Slim? Pues seguramente le pidieron que saliera a dar esta conferencia. Y sí, fue para eso. Nada más yo pensé que iba a ser después de conferencia Slim, así tipo Vladimir Putin, ¿no? Te habla sobre todos estos temas. Pero bueno, en esta ocasión solo fue para esto. Y también dijo Obrador sobre, bueno, si está un buen negocio, le dijo, le mandó a decir, pues que lo haga él y que lo pague él, ¿no? Sí, que no se la zafores. Que es tan buen negocio, pues que lo pague él. Incluso le dijo, hasta se la concesiona el aeropuerto. Está un buen negocio en el aeropuerto, que se lo concesiona y que lo haga con su propio dinero. Así lo dijo López Obrador. Desde luego, yo respeto la opinión de todos. Si él opina de esa manera, está en su derecho, porque él es parte de las empresas que están construyendo ese aeropuerto. Él es contratista. Si es como dice él, un buen negocio, pues que lo haga con su dinero. Pues lo haga con su dinero. Y la parte que faltó es que se lo concesione. Es lo que dijo Obrador al final. Le concesiona el nuevo aeropuerto. Sí está en buen negocio, pero que no meta dinero. No solo le da zafores, Mauricio, sino dinero de la hacienda pública, que será lo otro. Sí, pues aquí está. Acuérdate que también está ya, después de los últimos regalitos que dejó José Antonio Humida antes de salir de la Secretaría de Hacienda, fue comprometer 3 mil millones de dólares. De dólares para el nuevo aeropuerto, porque con todo el financiamiento privado se están alcanzando 10 mil millones de dólares. Faltan 3 mil todavía. Y esos son los que también ha dicho Andrés Manuel que quieren obligarlo a pagar. Es más, yo creo que él no lo ha explicado así, pero está ya tan amarrado. Yo creo que ya él vio que efectivamente no lo puede mover, que el costo de Santa Lucía, ¿sabes cuánto va a ser? ¿Cuánto? 3 mil millones de dólares. Entonces ese dinero que ya lo obligaron y ya está etiquetado para eso, lo va a utilizar para el nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Ya lo tiene él bien medidito, ¿no? Ya ese dinero ya está ahí y entonces va él a hacer estos movimientos que también se ha comprometido con los inversionistas para que no pierdan lo que ya han invertido en el nuevo aeropuerto. Pues así está finalmente lo que sucedió hoy con Carlos Slim, cómo se salió a defenderlo como perro realmente Carlos Slim al nuevo aeropuerto. Y bueno, Obrador también, pues le dice, ok, está en buen negocio, págalo con tu dinero. Y bueno, es la nueva frase, Mauricio, la de López Obrador. Pues si está en buen negocio, págalo con tu dinero. Y la verdad es que es cierto. Dice Fabiano y yo, a todas las Afores invierten el dinero en oro, plata, etc. Es que no está mal y así se manejan las Afores. Y en general los ahorros. O sea, los ahorros, los bancos los utilizan para hacer préstamos hipotecarios, para hacer préstamos productivos a negocios, para hacer ellos también inversiones y de ahí conseguir los rendimientos. Se supone que una parte te la dan a ti y otra parte, pues ya se quedan. Ellos la ganancia, ellos se entregan a ti lo que se comprometen a entregarte. Eso no es el problema. El problema es que cuando tú vas a cobrar tu Afore, que además no la puedes sacar cuando tú quieras, sino a cuando el gobierno te obliga a sacarlo hasta el final, tampoco te lo dan completo. Entonces esa supuesta ganancia que te prometen acaba siendo menos de cero, porque te están mochando hasta el 40% en algunos casos. Ese es el problema con las Afores. Y también, pues, es un negocio redondo. Ellos garantizan este capital que no se puede retirar de los bancos y entonces invierten, invierten, invierten y hacen estos grandes negocios con nuestro dinero. En lugar de que se establezca una legislación en que se hagan estas inversiones productivas, pero que beneficien a los trabajadores pensionados, ¿no? ¿Por qué no invertir en una constructora que impulse viviendas de bajo costo? Por ejemplo, ¿no? Entonces usar el mismo dinero de las pensiones para acciones productivas, pero que no sean tan arbitrarias en las decisiones para las casas financieras. Porque, por ejemplo, ya hablábamos de lo de ICA. Ahí se usaron Afores para salvar accionistas. ¿Por qué? Porque se invirtió en ICA cuando se iba a entrar en quiebra. Entonces le dice Peña, unos amigos a Peña, oye, ayúdame. Y agarran las Afores de pensioniste, le compran las acciones a estas personas, se derrumban las acciones y entonces el que pierde fue el pensioniste. Y cuando le dicen, oye, es que perdiste. Ay, sí, pero solo fue el 1% de toda mi cartera. Oye, bueno, pero no se trata de eso. Ya está rescatando a accionistas, ¿no? En el caso de ICA, lo mismo salió con esta empresa Oro Negro, que también se invirtieron en Afores de varias empresas, Banamex, este, creo que pensioniste también. ¿Y qué hicieron? Exactamente lo mismo. Acabó en concurso mercantil y se perdió el dinero de las Afores. O sea, no es la primera vez que juegan con esto y siguen haciéndolo y han encontrado una beta para financiar todos sus negocios. Así se están financiando también las empresas petroleras de Salinas y compañía con las Afores. Entonces ya, esto ya está muy mal. O sea, no es malo, pero también están abusando ya de este sistema. Bueno, pues acá vamos a leer algunos comentarios, ¿no? Antes de pasar a otro tema, porque bueno, finalmente está bien, está fuerte lo de Slim, pero no solo nos pasó eso el fin de semana. Dice Raúl García, están muy calladitos Ochoa Reyes y Luis Videgaray, ¿no se les hace raro? Tiene razón Raúl García. Bueno, en el caso de Ochoa, pues en ocasiones aparece en esta mesa de debates. Estuvo acá en Tabasco. Estuvo acá en Tabasco. En el arranque de campaña de fin de semana. Sí, porque aquí arrancó campaña estatal a la gubernatura, estuvo con la candidata del PRI y aquí estuvo, pero realmente, no sé, es que ya también ya nadie lo pela mucho, ¿no? No sé si es que dijo. Yo creo que le cerraron la boca, ¿no? Después de los... Del Prieto. De los Prieto, sí. Sí, ya no ha dicho nada. Este... Dice, a ver, Pati, Pati, saludos. Oye, Mauricio, ¿por qué los anuncios bloquean tu programa? ¿Por qué los anuncios bloquean tu programa? Dice Pedro de Luxemburgo. No entiendo. Es que ahorita eso está fuera de nuestras manos. Esos los contratan directamente con el YouTube. Sí. ¿No? Entonces... Y el Meet, vaya que estaba comprando un chorro, Mauricio. Sí. Estamos recibiendo chayos de Meet, ¿sabías? Sí. Entonces, sí, yo sé que a veces es... Porque ahorita hay más, pero porque contratan más muchos. Por eso es que se siente más presencia de los anuncios. Jesús Vázquez, ¿se han dado cuenta de que el meme de Doritos es igual que el logo de campaña de Meet? Sí, Jesús. Desde el principio nos dimos cuenta. Decimos también, ¿no? Este... O sea, un loguito. Humberto Uribe, yo ya fui a sacar mis millones de la fore mejor. No, no tengo vitíligo en las manos. Que Mauricio sí tiene vitíligo. No, Mauricio, no es Meet. No, 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 no. Debe ser efecto de luz. No, no, yo no tengo ese... Habla del Fox agresor, Roberto Santos. Ah, vamos a hablar sobre este... Este video que se viralizó. Donde, bueno, fue, llegó una señora. Estuvo subiendo el avión. Se topó Fox. Le increpó. Y Fox, bueno, yo también sabía que está harto de que lo digan. Mentos madre. Y le agarró. Ya, caí, sí, señora. Y bueno, la vez que se volvió viral. Fíjate que en el chat del Telegram nos estaban diciendo que el video de donde también sale Meet, que lo increpan, es de la misma señora. Y que se los encontró, pues, prácticamente en el mismo día. Sí, sí. Sí, sí, yo escucho también. Yo tengo... Mira, vamos a buscar. Incluso la voz es la misma. Sí, vamos a buscar. Entonces, que puso en su face que dice, no, pues, es uno de los peores días que me ha tocado porque me topé con estos dos. Pero mira que la señora también bien parada, ¿eh? Bien plantada ahí diciéndole sus cosas, sin entrar en la violencia, sin, pues, generar ahí una situación que pudiera, no sé, decir Fox como se tiró al suelo a llorar. Ay, es que me violentaron a mí. No, no, no. Le dijo las cosas, pero se las dijo bien, ¿no? Y Fox ahí como que ya no supo qué hacer, pero la señora nada más fue y le dijo sus verdades. Así fue cuando entró al avión. Y sí, pues, que fue, no sé, sin el mismo aeropuerto. No creo que realmente haya sido un plan con maña, como le quieren decir también. No, no, está mal ese día. Está mal, está en subito. Acá está, acá está, acá está. Acá está, acá está. Acá está. Acá está. Acá está. Señor, sin pensiones. Sí, nos vamos a quitar ahora que llegue al país. Sí, aquí también. Ay, yo no, yo no iba a estar teniendo. ¿Es que se van a resolver los problemas del país? Sí, pues, usted le robó muchísimo a México, señor. Usted le ha afectado más que el peje. Escúcheme. Suélteme, suélteme. Oye. O sea, por favor, yo voy para atrás, señor. No, usted es el que me está jalando y yo tengo mi derecho a encararlo. O sea, tengo mi derecho a encararlo, ¿eh? Escuche. Se lo van a acabar. Maldito. Suélteme, la verdad es que estaba muy enojada, ¿eh? Muy, muy enojada. Hasta se le quiebra la voz de la molestia. Llega un momento en el que como que ya no iba a poder hablar, pero por la molestia, la frustración también de tener un personaje que le hizo tanto daño al país. Y sí, él lo agarró y después de eso Fox titió, ay, es que Andrés Manuel, me estás mandando casi casi a tus huestes aquí a violentarme, a dañarme. Y dijo, ya ver qué debe haber pasado. Luego vi el video y dije, ah, Fox, te pasas. Tampoco, es que me pareces así, agotemos blanco cuando, ah, como a Robben, ¿no? Y también estoy buscando, aquí está, el video también del aeropuerto, de que parece que es la misma señora, porque estaba saliendo Mids, ¿no? Este, de, lo estaban recibiendo y bueno, vamos a ver lo que dice también que parecería la misma señora. Amigos, se supone que estamos aquí en el aeropuerto de León y llegó el candidato del PRI, entonces hay que verlo y darle a conocer, a ver si, ¿qué está haciendo? ¿Y Rosario Robles la va a, la va a perseguir? ¿Va a hacerse cargo de todo el dinero que ha robado? ¿Va a ver el Ministerio Público Autónomo? Esperamos, pero bueno, desde el extranjero votamos por el PG. Bueno, no estuvo tan farto, ¿no? ¿Le respondió algo? No, bueno, es que él no ha sido presidente y ni creo que lo llegue a hacer, pero, de repente algo decente, ¿no? Bueno, ahora un Ministerio Público Autónomo, pero ahí lo relevante, Mauricio, creo, es ver que, pues ve cómo llega José Antonio Mid al aeropuerto, Mauricio, y tan no hay nadie que la señora que está grabando se pudo acercar fácilmente a José Antonio Mid y lo grabó y le preguntó como si nada, ¿no? Esto, con López Obrador, es imposible. Bueno, sí es posible, pero tienes que saltar un mar de gente. Gerardo Acevedo, gracias. Gerardo, dice, ¿ya vieron el video donde una señora le reclama a Fox en un avión? Se portó como lo que es un barbaján, saludos. Gracias, Gerardo, pues justamente lo estábamos viendo cuando mandaste el superchat. También, pues, oye, a Ricardo Anaya también lo agarraron. ¿Ah, sí? Lo agarraron en Mérida. A ver, a buscarle también un chavo que encabeza una agrupación, pues, de jóvenes, pues, le dijo, oye, Ricardo, pues, ¿cuándo vas a dar tú a conocer toda la información? ¿Dónde el desfío de recursos y lavado de dinero? Y ahí lo agarró también en el aeropuerto. Vamos a seguir quemando finalmente los candidatos presidenciales. Y así hablaron, bueno, así increparon a Ricardo Anaya. Oye, Ricardo, ¿no crees primordial para los mexicanos dar a conocer en qué consiste tu fortuna? No sé si te enteraste que acaba de haber una resolución el día de ayer. ¿Estás enterado? Estoy enterado al tanto y hemos verificado datos y no concuerdan con tus ingresos. ¿Quién te mandó, eh? Nadie. Somos de una asociación civil que hemos denunciado tanto al PRI como al PAM. Renan, por favor, no me... También lo agarraron. Y es que el punto de vista son los aeropuertos, ¿no? Son cuando se bajan del avión o cuando suben al avión. Sobre todo cuando se bajan porque no saben qué hay, qué se van a encontrar, qué gente está ahí esperándolos. Todavía cuando llegan se lo reportan, se avisan, se meten por otra puerta, te esquivan. Pero el punto débil es la bajada del avión. Bueno, es que hay aeropuertos, Mauricio, que solo tienen una entrada y una salida. La mayoría de todos los aeropuertos, eso es algo de la Ciudad de México, bueno, sí tiene varias salidas. Pero en general, una entrada, ese es de León, ese no, es de Mérida, ¿no? Ese es de Mérida. Es chiquito ese aeropuerto, ¿no? La verdad es que una entrada y una salida. Pero ese es el punto donde pueden agarrarlos y les pueden preguntar lo que ustedes quieran. Porque además, pues, no pueden entrar tanta gente. La gente que está ahí es la que está en el avión, ¿no? Entonces, ahí es donde los están agarrando. Y ya agarraron a mí. Ya agarraron a Fox, bueno, a Fox en el avión. Y también ya agarraron a Ricardo. Y solo el fin de semana. Y cuando va López Obrador, bueno, lo cierto es que él cuando está en aeropuertos, pues, es que se llena mucha gente. Es que mucha gente quiere saludarlo, ¿no? Aunque no he visto ya últimamente videos de Obrador en el aeropuerto. O sea, no es que no esté obviamente viajando. Pero no he visto este tipo de videos. El último video que me acuerdo fue cuando estaba saliendo en no sé qué aeropuerto y estaba en Mariachi, ¿te acuerdas? Sí. Estuvo bastante emotivos. No, pero también cuando estaban los de Chivas esperando a las Chivas. Ah, es cierto. Y también saludo a todos. Digo, no los estaban esperando a él, pero aprovechó también. Este, el baño de pueblo que le quedó ahí en automático. Es cierto, es cierto. Bueno, Mauricio, pues, en otros temas hoy en la mañana dijiste algo muy importante. El ultimátum. El ultimátum a mí. Revive el plan B. Así es que. Se los dijimos también en este canal hace muchísimo tiempo, Mauricio. Todo el año pasado, en noviembre, me acuerdo, ¿no? Pero cuando tenían chance los peristas de hacer algo al respecto. Decíamos que iban a cambiar el candidato José Antonio Meade. Y ahora. Porque no levanta. No levanta. Y ahora, Mauricio, según esta columna del Universal Salvador García Soto, que la verdad es que está bien informado este cuate. Por eso me gusta también. Sí, ha sacado varios temas. Referirlo bien, no dice tantas fake news, ¿no? Dice rumores, pero buenos. Pues dicen que van a enfermar a José Antonio Meade para bajarlo en las encuestas. A ver, ¿dónde pongo? El argumento principal es que ya en la cúpula priista están preocupados. Y que se han acercado con Enrique Peña y que han hablado sobre esta situación. Aquí no podemos dejar de lado que también ya se dio la fiesta de Carlos Salinas. Y ahí estaban Santiago Krill y también Diego Fernández de Ceballos. Incluso se habló de este escenario. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Cuál fue el acuerdo? Pues parece que es este. José Antonio Meade tiene hasta el día del debate presidencial. Tiene que hacer un papel espectacular en el debate. Tiene que preparar a sus panelistas post-debate para que el post-debate también lo gane. Y de esa manera recibir un empujón, no sé, de cuatro o cinco puntos. Para que él pueda inspirar confianza y de que puede subir y remontar la diferencia. Si no consigue esto, es la versión que saca Salvador García Soto. Vas para afuera, papi. Ya no tienes nada que hacer aquí. Que no se ha decidido exactamente qué va a hacer, si se va a quedar, si se va a enfermar, si algo va a pasar. Pero van a estar hablando de soluciones o decisiones drásticas. Que tendrían este efecto sobre la candidatura de José Antonio Meade. Así que le queda, ¿qué? Una semana. Menos, Mauricio. Buenos lunes. Bueno, quedan seis días. Seis días para que José Antonio Meade saque la casta y demuestre que sí puede subir puntitos. Sáquelo, el doctorado en Jail, Mauricio. Porque desde que arrancó la campaña, cae y cae y cae y cae José Antonio Meade. No hay manera que suba y entonces no puedes ganar una elección si no eres capaz de sumar puntos. Y ese es ahorita el escenario para él, lo que trasciende Salvador García Soto. Así que disfruten al gallito. Disfruten a mí porque puede llegar Osorio Chong o Aurelio Nuño. No sé quién vayan a poner. Por ahí está el debate también que eventualmente Osorio Chong estaría impedido legalmente. Ah, sí, cierto. Pero sería Aurelio Nuño. Pero yo tampoco veo que Aurelio Nuño sea un personaje que destaque. Es un güey. O sea, yo pensaba que realmente Aurelio Nuño tenía más garra. Pero después que lo he visto en debates con Colo Auret varias veces. Y como Tatiana Cloutier se lo come así, pues la verdad es que no veo, Mauricio. Sí, yo tampoco veo. O sea, yo la decisión sería pues empezar a fortalecer al plan B. También en otras columnas, aquí creo que, no sé si en Reforma o en el Universal, sacan un trascendido del equipo de campaña. Donde dicen que están preocupados en el equipo de campaña de Anaya porque Anaya está subiendo, ¿no? Bueno, dicen que está subiendo. Pero que el problema, dicen que el Obrador está subiendo. Entonces, no lo alcanzan. Ahorita el problema es que Obrador sigue subiendo y tienen que crecer más que él. Y que después del debate están programando también cambios sustanciales en la campaña de Ricardo Anaya. Entonces, no sé si tenga algo que ver con lo de José Antonio Meade, pero los tiempos están coincidiendo. Eso por un lado. Y por el otro lado también hay trascendidos de que ya Ricardo Anaya está sumando, por alguna extraña razón, pero yo creo que también es parte de este mismo escenario, a Vicente Fox, para que ya no deje deje de hablar bien de José Antonio Meade. Ya ves cómo lo ha ayudado, porque ahora quiere que Vicente Fox hable bien de él. No sé por qué. Sí, no sé por qué Fox. No mames. Velo cómo lo están increpando. Me ganó la risa porque no entiendo por qué. Pero en el mensaje, en los mensajes políticos podemos entender también que pues él va a empezar a arrastrar a la gente que está con Meade, porque si Meade se va a convertir, yo lo veo como un porro, ¿no? Que él va a estar con esta política, esta estrategia de miedo, va a estar insultando, lanzando a la antorcha, así como la antorcha campesina como en Oaxaca. Él va a ser el porro, ¿no? Él se va a embarrar del lodo para que hacerle la jugarreta, para que Anaya no se manche con todo eso y pueda seguir subiendo. Eso sí se queda él en la candidatura, pero la verdad es que quién sabe qué va a suceder. Ese es el trascendido de hoy, pero ya están los días contados y también con justa razón, Nacho. El primero tiene nada que hacer con José Antonio Mil. No, y bueno, también otra columna. Y es que aquí, cuando empiezan a coincidir las columnas, es porque también hay un tarjetazo. Porque es muy raro que columnistas piensen el mismo tema el mismo día y escriban sobre eso. La verdad es que no, no, no. No, no sucede. No sucede. Si así no es el columnista, el columneo, y nosotros sabemos porque escribimos muchas columnas. Entonces, cuando esta columna habla también de lo mismo, Mauricio, de que van a sustituir a José Antonio Mil. Lo pone en otro momento, es una distinta columna, supuestamente está soñando José Antonio Mil, ¿no? Cómo sería la sustitución de él. Pero habla de lo mismo, el concepto es lo mismo. Ahí se dice que te tienes que enfermar, mira. Sí, te tienes que enfermar, ¿no? Acá arriba. Vamos a subir, a subir, a bajar. Ajá. Sí. Te tienes que enfermar, que supuestamente es lo que está soñando, ¿no? Este, en esa columna, ¿no? O sea, a mí está soñando una pesadilla y que, pues le dice Peña, te tienes que enfermar. Sale, vai. De una u otra manera tienen que sustituirlo y la forma más sencilla es que te enfermes. Esa es la realidad. Que te dé un infarto, algo así. Va, vai. Entonces, sale esta columna también y coincide con esto. Entonces, al final, parece que está, cuando menos, creciendo la versión o está renaciendo de un cambio de candidato. Y le dice, Mauricio, algo tienen que hacer los priistas. Porque así como van, lo más seguro es que Meade acabe en cuarto lugar. Así es, que tiene que ver con lo que dijo Andrés Manuel, que ya lo habíamos platicado aquí. Sí, que no sé por qué al principio no caminó tanto este empate técnico de parametría que pone en 16 puntos a Mid y en 13 puntos a Margarita. Y la diferencia del margen de errores 3.5 era empate técnico. Aquí sacamos los videos. Pero ya después, hasta que Andrés Manuel, yo supongo que como lo dijo él, pues ya trascendió un poquito más. Empiezan a tomar esta cifra del empate técnico. Y sí, sí es preocupante porque si Mid sigue bajando y Margarita empieza a subir, pues va a quedar en cuarto lugar y con eso pierden pluris, pierden también espacios de elección directa y pierden. Pierden lo que ellos cuando menos buscan, que es convertirse en el partido bisagra del próximo sexenio. Las nueve gubernaturas, Mauricio, las van a perder. Sí. Ninguna van a ganar. De las 32 senadurías de mayoría, creo que van a ganar una o dos. Y todas las demás las van a perder entre el frente y entre Morena. Ellos sí, ahí se están dando bien duro en la cuestión de senadurías. Pero el PRI va a perder todo. Y bueno, llega finalmente el ultimátum a José Antonio Mendes. Fabián Ulloa dice, gracias por tu superchat. San Luis Río, Colorado, no dejaron hacer mitin a AMLO, dice Fabián. Sí, vi la nota, le cerraron el parque, no le abrieron, no abrieron el candado a las rejas. Quiero que al final lo hicieron afuerita. Pero la verdad no lo vi tan a detalle, pero sí alcancé a ver ese reporte. Gracias, Fabián, por tu superchat. Y bueno, Mauricio, el misil agendado del día de hoy es el de Pegelix. ¿Sí lo viste? Sí, 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 lo vi, lo platicamos rapidito por la mañana. ¿Sabías que los narcos usan cheques y tarjetas bancarias? Esa es la moda del 2016. Caray, es que es increíble. O sea, finalmente, yo no sabía, o sea, tanto dinero tienen los narcotraficantes y usan cheques. Excelente. Hasta firma el Chapo Guzmán el cheque. Pues supuestamente está en la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Sí, ¿no? O sea, la verdad es que... ¡Eso es la novedad! Yo no sabía que los narcos mexicanos ya estuvieran bancarizados. Tarjetas de créditos, débitos, a 12 meses sin intereses. Seguramente tienen sus afores también, Mauricio. Y no dudaría que tengan sus seguros de gastos médicos mayores. Y obviamente sus créditos hipotecarios. Y también para, oh, comprar, pues, todos sus vehículos blindados y todo eso, ¿no? Esa es finalmente la nota de Pegelix de manera muy absurda, pero así es, ¿no? Así es, se va con la supuesta relación de un hermano suyo con la delincuencia organizada, ni siquiera es con Andrés Manuel, y ahí es donde ellos tratan de hacer esta relación. Pero independientemente de la nota, Nacho, porque sí, es un misil hueco y así todos lo vemos. Y de alguna manera lo anticipamos, porque ya es la segunda vez que sucede. Ya la primera sí, sí generó una gran expectativa. Ya cuando vio, entonces también, pues sí había expectativa de, pero no tanto, ¿no? Ya sabemos que hasta para inventar historias hay que tener un poco de gracia y en Pegelix no las tienen. Pero lo que no hay que obviar es un punto importante. Es una página que tiene relación con el poder, con quienes están ahorita en el poder. Tan es así que tienen de vocero a Carlos Lore de Mola y tan es así que la propia Tatiana Cloutier tiene el dedo ahí puesto en la página de Pegelix. En esta entrevista habló de quienes están atrás cuando habló con Reforma y adelantaron también que van a dar a conocer quienes están de la página que son personas importantes. Es decir, no podemos minimizar cuál es el plano, la estrategia de Pegelix en este marco de guerra sucia y que eventualmente puedan estar jugando también una estrategia tratando de vender notas chuscas para luego soltar algo un poquito más sustancioso. No lo sé, pero de todos modos no hay que minimizar a Pegelix. Por lo mismo, ¿por qué no salen las otras páginas de guerra sucia con Carlos Lore? ¿No? Claro, ¿no? ¿Por qué no aparece este llamado a verificado MX? O sea, porque Pegelix es la que tiene esta influencia detrás suya y eso es lo que debemos de tomar en cuenta y decir, bueno, pues qué bueno que no le hicieron mucha agulla con esto, pero ahí está también la estrategia de quererlo relacionar con el Chapo. Acuérdate que sigue la investigación allá en los Estados Unidos, ya fortalecieron la investigación, creo que estaban diciendo que ya habían encontrado otros delitos más de todo esto que se le entregó, porque México entregó toda la carpeta de investigación que tenían aquí del Chapo y se complementó con todo lo que tiene Estados Unidos, entonces le van a meter más delitos al Chapo. Así que, pues afortunadamente esto no generó grandes olas, pero repito, no hay que subestimar una página que tiene gente poderosa detrás de ella. Sí, claro, lo cierto es que, y no solo eso, Mauricio, Loret aleva a Pegelix, ¿no? Ah, sí. Nos citó web más chingón y después verificado porque el propio Pegelix quiere que verifiquen la información, lo cual todavía lo pondría en un lugar ya más privilegiado y donde obviamente se andaría la guerra sucia más dura. Y todavía falta tiempo para la campaña, honestamente. Entonces son tres debates, no llevamos ni el primer debate presidencial, o sea, todavía estamos arrancando esto. Todavía las cosas no se ponen tan cañones, no, todavía estamos ahorita en la luna de miel, ¿o no? Esta es la paz antes de la tormenta. Todavía estamos así en light, o sea, no, ya cuando estemos un mes antes de la elección, ahí van a ver que se va a asatar todo, toda la cacalamea. Ay, sí. Entonces, sí, allí está Pegelix, no hay que minimizarlo, no cualquiera tiene acceso a Loret de Mola, ni te entrevista en su programa, es un periodista de alcance nacional y que también se está jugando su nombre con Pegelix. Entonces, es porque hay gente poderosa detrás de él y eso nada más con ese hecho no hay que dejarla de monitorear. Bueno, señores simpatizantes López Obradoristas, tengo en cuidado, ahorita les comento que van a ver una imagen, una gráfica sorprendente, a Margarita Zavala rodeada de muchísima gente. ¿Viste las fotos, Mauricio, de López Obrador en Tijuana? Sí, no, pero además las de hoy en Tecate, ahí todos en el puente, bien hacia abajo. Mauricio. Andrés Manuel. Mauricio. Impresionante, sí. No, no, pero la de Zavala. Eso no es nada. No, eso no es nada, no, eso no es nada, eso no es nada. Estás a impresionar ahorita, cómo realmente Margarita Zavala está sorprendiendo, no sabía que tenía tantas, ¿listo? ¿Listos? Sóldalo, sóldalo. ¿Listos? Porque aquí decimos la verdad, ni modos, aunque duela, ese es el lema. ¡Va! ¡Tao! Margarita Zavala. Mira, vele. De lleno, llenando toda la plaza. Vele el lado bueno, así como en unos 18 años puede aspirar ya a la presidencia, haciendo campaña todos los días así, visitando el país. ¿Qué, qué, 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 López Obrador en Tijuana? ¿Quién cenada? ¿Quién te cate? Este, señores, es la popularidad verdadera, real, aquí lo vemos, como Margarita Zavala reúne a, puf, desborda, está la coromorición, increíble, increíble. Mira, hoy Felipe Calderón estuvo con Loreto, ¿no? Tratando de ayudar a su esposa. Es como Fox, ¿no? O sea, no necesitas esos voceros. Margarita, no, dile a tu esposo que mejor se quede bebiendo en la casa. No, no, no. Mira, eso es lo peor de esta foto, es que aquí hay una, una, que no está, todavía no está sentada, hay una silla. Este no está usada, ¿verdad? La dejó apartada. La dejó apartada. Aquí otra silla que hubo con acá también. Y bueno, estos señores, hay como que... Sí, hay más expectativa, fíjate que en esta parte hay más expectativa con el Bronco, porque el Bronco trae el dinero de Nuevo León. ¿Sí? El Bronco trae el dinero del gobierno de Nuevo León, ya arrancó su campaña, ya llenó un estadio que había ahí, o un salón, no, no, un estadio, como una especie de, de toreo, no sé. Ahí entonces arrancó la campaña, dicen que, pues como no tiene ni la más remota idea del país, nada más habló de cosas de Nuevo León, y todo lo demás dijo, no, pues mire, vamos a combatir la violencia, y vamos a mejorar México, y convertirlo en un gran país, órale, chido, ¿no? Y de ahí se iba a ir a otros lados, pero yo en esa parte sí creo que el Bronco va a tener más, va a ser más ruido por lo mismo, porque tiene presupuesto más grande a su disposición. Claro, eso es impresionante, finalmente, la Carreo, vamos a llamarla así, pero solo la Carreo, Mauricio, se da en tu estado, y al otro lado es más difícil. No, pero tiene dinero, o sea, cuando menos tiene dinero para organizar eventos y decirle a los operadores, oye, tráeme aquí unas 500 personas, ¿no? Y ya les dan su lana y ya los llevan, cuando menos, para que les echen porras. Sí, bueno, pues sí, entonces, este, ahí está, finalmente, es una muy buena gráfica esta realmente de Margarita Zavala. Cuando uno dice, cuando empiezan a decir, no, es que Margarita Zavala, si lo hubieran dejado pasar, ella hubiera ganado López Obrador. Pero, si uno ve estas gráficas, no es la primera vez que la vemos, o sea, ¿estás de acuerdo, Mauricio, que todo es puro manejo mediático, puro rollo? ¿Cómo consigo las firmas de Margarita? Sí. ¿Cómo consigo? Salgo a la calle y las consigo más rápido. Ah, en serio, Mauricio. Ya soy tendencia en YouTube, Nacho, y fui. Oh, sí, es cierto. Y más que necesitas dinerito, Mauricio, necesitas dinerito. Bueno, por cierto, gracias a todos por su apoyo y estar viendo los videos también de El Chapucero Today y acompañarnos acá en las noches. Bueno, rápidamente, algunos últimos mensajes, ¿no? Bueno, saludos a Nuevo León, Chapucero, todo Nuevo León está con López Obrador. Daniel Reyes, saludos, te mando hasta allá. Y entre todo, lo bueno que Bronco es candidato presidencial, Mauricio, es que ya no es gobernador de Nuevo León. Sí. Si no hubiera regresado, híjole. Aunque, lo más probable, lo malo, honestamente, señores de Nuevo León, es que después de que pierda, obviamente, Jaime Rodríguez va a regresar a la gobernatura. Bueno. Dice Fabián, nuevamente, superchat, gracias, al Bronco le fue mal en Twitter, échenle un vistazo. Es que él pidió apoyo a los tuiteros, así como digan, recomiéndame un eslogan para México y tal, no, pues, soy Bronco corrupto. Y lo trolearon. Soy un fraude, sí. ¿Ah, sí? El poni, no sé qué tanto le empezaron a decir a todos, y sí, le fue muy mal. Pues, es que también, ¿quién le manda? ¿Quién le manda? O sea, si tiene una imagen de fraudulento, pues, también, ¿quién le manda? Y aparte, los tuiteros, ¿qué? Son muy, muy decentes. No. Luis Salcido, ¿qué desperdicio de dinero, pobre Calderón, gastando lo que le queda de pensión en la margarita? No, ¿cómo crees? Calderón y tiene chorro de dinero. No te preocupes, no se van a quedar pobres. Luis García de la Cruz. Las hijas también asistieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vean, los quejamos de que me y Diana ya hacen eventos cerrados, Margarita, ¿no? Ella también apuesta por las plazas públicas. Eso, chévere. Aparte, parece que está debajo de un puente, Mauricio, ¿no? Pues, no sé, pero, pues, cuando menos al exterior, ahí, para que llegue quien quiera llegar. Dice Gilberto Albarca, creo que Margarita anda vendiendo Tupperware y reúne a sus vecinos. Híjole. Es más, yo creo que en la reunión de Tupperware llega más gente. Llega más gente. Están más interesadas las señoras en esto. Van a ganar dinerito, de una u otra manera, ¿no? Este, da pena ajena la calderona, dice Mauricio Marcial. Fue en la arena Monterrey, ¿no? En la arena Monterrey. Gracias, gracias por la aclaración. La verdad es que no, o sea, vi las fotos y vi un poco el exterior. No tenía claro dónde fue, pero, eh, es, yo creo que va a ser el evento más grande del Bronco. Mira, ese es Juan Vega. ¿Les falta el video de la mujer que ingrepa al Bronco mientras volea los zapatos a un tipo? ¡Ah! Vamos a buscarla. Eso no lo vi. No, yo tampoco. Ya sabía que estaba voleando zapatos, pero, pero no que increpa a una, a uno que le lleguen a decir cosas, ¿no? A ver. Sí, en general el Bronco tiene ahorita ese... Ya está regresando la transmisión, Mauricio. Bueno, 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 bueno. Todavía seguimos. No, Mauricio, no nos fuimos, no nos fuimos. Todavía seguimos aquí. Sí, ya está cargando. Ya está cargando, ¿no? Se puso bien. Es que se estaba detrás de la transmisión, pero, uff, nos salvamos, Mauricio. Nos salvamos, nos salvamos, nos salvamos. Y seguimos bien, ¿eh? En el Facebook Periscope, el Chapucero Today, el Chapucero. Salvamos la transmisión, Mauricio. Ya estamos de regreso. Ya ven para hablar mal del Bronco. No, hablar mal de Slim. Tardó un poquito en desconectarnos el infinitum, pero bueno, ya. Sí, es cierto. Sí, es cierto. No, no, aquí tenemos otra empresa. Internet. Bueno, ok. Bueno, pues ya, de todos modos hay que ver las señales, obviamente, que nos manda Carlos Slim. En general, bueno, así estuvo, finalmente, el día de hoy. Muy, 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 ya no tocamos otros temas. Ya es lunes, apenas. Mañana, Mauricio, va a tocar otros temas en el Chapucero Today. No, pues al paso que va, Nacho, esto cambia cada cuatro o cinco horas, ¿eh? Y bueno, ya nos preparamos para el debate presidencial. Acuérdense, aquí en el Chapucero, en el Chapucero Today, en la página de Facebook del Chapucero, y en el Twitter de Nacho Rodríguez, es donde transmite el Chapucero, vamos a transmitir el debate presidencial. ¿Dónde pueden ver el debate presidencial? En el Chapucero, ¿no? Y vamos a empezar la transmisión, es media hora antes, para hablar sobre lo último, obviamente, que se haya habido, el debate presidencial, y después vamos a hacer la mesa post-debate, aquí en el Chapucero. Para que estén pendientes y lo agenden, aquí vamos a ver el debate presidencial. Así es, también les invitamos que se suman a nuestro canal de Telegram, bueno, nuestro chat, porque no es canal, ahí todos pueden interactuar, enviar, están enviando mucha información, y sobre todo varios videos están en el formato de los celulares, para que los puedan descargar, compartir por Telegram, o compartir por WhatsApp, o subirlos a sus propias redes también. Así que ahí les invito, este.me, diagonal, el Chapucero Today, ahí se pueden sumar a este chat, que vamos llegando ya a las 500 personas, en 10, 15 días, más o menos, creciendo muy rápido, gracias también por apoyarnos por allá, pero sobre todo por compartir toda, toda la información, ¡qué bárbaro! Hay mucho por ahí, se los recomiendo, y allá los esperamos. Y también pueden, si son Facebookeros, porque también ya ustedes, ya los estamos, yo en particular los estoy empezando a seguir, y hay un chat de Facebook del Chapucero, y para entrar a ese chat tienen que estar en el grupo de Facebook del Chapucero, donde por cierto pueden compartir, obviamente, fotos, videos, y todo, en este grupo de Facebook del Chapucero, además de la página, obviamente, y en ese grupo ya está un chat, en ese chat ya somos como 60, 70, y al final también se comparte mucha información. Entonces también tenemos finalmente estos chats, también hay uno en Twitter, pero bueno, ese ya es más reducido, es que preferimos el Telegram, y la de Facebook, los grupos son más pequeños, y acá no tenemos problemas con el tamaño del grupo. Ajá, entonces también para que sigan el grupo del Chapucero, en el Facebook, y claro, la página de Facebook del Chapucero, ¿no? Y bueno, obviamente también los canales, Chapucero, Chapucero Today, Chapucero Viral, y cuentas de Twitter. Bueno, la verdad es que estamos muy completos. Mauricio. Dicen que cómo es el Telegram, el Telegram es una aplicación como el WhatsApp, bájenlo de las tiendas de aplicaciones, y ahí siguen las instrucciones, y ya nada más meten la liga en su navegador, y se va a abrir, y se pueden sumar. Daniel Martínez, ¿y qué pasó con Cayo de Hacha? Se hizo, wey, patísimo. La verdad es que cuando menos David Páramo me pateó, pero este como que no, 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 y vaya que la Virgen le habló, ¿no? Lo cierto es que se le da, le da, le da. No importa, yo voy a seguir insistiendo en este debate todo, todo este tiempo, conmigo toda esta semana antes del debate, y bueno, si no, y al final, pues, yo lo propuse, y los otros ya les dio, les dio, ¿eh? Por cierto, ya el Chapucero va a superar en unos días más al canal del Cayo de Hacha, ya va a ser, voy a ser más importante del Cayo de Hacha en cuanto a nuevos suscriptores, y le da, le da, y lo cierto es que, me importa que se cuelgue de mi fama, se los dejo, se los dejo. Rescato su canal si quiere. Bueno, pues, nos vamos. Nos vamos, amigos y amigas, y bueno, pues mañana a las 11 de la mañana, ¿no? De la mañana, así es. Nos vemos en el Chapucero Today, y aquí, a las 8 de la noche, en el Chapucero. Bye.